Me llego para cantar Salsa para Rosita Vengo para tocar Gritumba para León Una salsa nueva suave Pero diferente Con una percusión moderna Se llama Elón Que tiene su sonido Lo muy distinto Para la felicidad De mi niño querido Hoy voy a presentar Rosita del corazón Si me chiquitito Grato Se llama Elón Que tiene su sonido Que tiene su sonido Mi raccamo mai la Rosita Que tiene su sonido Que tiene su sonido Que tiene su sonido Que tiene su sonido Mi raccamo mai la Rosita Que tiene su sonido Mi chiquitito Mi chiquitito Mi chiquitito Tocca al cuero Cuidado que llega a Rosita Cuidado que llega a León Mi raccamo mai la Rosita Mi raccamo mai la Rosita Mi raccamo tocca a León Que tiene su sonido Quidado que llega a Rosita Mi raccamo mai la Rosita Mi raccamo tocca a León Mi chiquitita Rosita Mi raccamo baila Mi chiquitita Rosita Mi raccamo goza Cuidado que llega Rosita Cuidado que llega León Mierda como baila Rosita Mierda como toca León Cuidado que llega Rosita Cuidado que llega León Mierda como baila Rosita Mierda como toca León Mi niño querido, le gusta a ti mal 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 Cuidado que llega Rosita, cuidado que llega León Mirra como baila Rosita, mirra como toca León Cuidado que llega Rosita, cuidado que llega León Mirra como baila Rosita, mirra como toca León Gracias.